La República Popular China ha pasado de ser un rival económico para entrañar un riesgo de seguridad nacional. Hola, bienvenidos a La Amenaza China, un podcast del Dr. Rafael Marrero, autor del bestseller de Amazon América 2.0, sobre la peligrosa dependencia de los Estados Unidos de la China comunista. Soy su anfitrión, el Dr. Rafael Marrero. Bienvenidos a esta emisión sin censura de La Amenaza China, un podcast en temas de actualidad, geopolítica, geoestrategia y economía. Sin pelos en la lengua, que defiende la libertad, combate los fake news con datos precisos y contundentes. Este contenido es 100% americano, 100% anticomunista y 100% antiglobalista. Cada miércoles, Dios primero, a las 8 p.m. hora del este, estrenaremos un nuevo capítulo. Desde Miami, la capital del exilio. Suscríbase a nuestro canal de Spotify y Apple Podcast para recibir notificaciones de nuevos episodios. Síganos y lea nuestros escritos semanales en Diario Las Américas. La Amenaza China Podcast comienza ahora. ¿Sabía usted que Hunter Biden tuvo un asistente vinculada con el Partido Comunista Chino? Número 1. El nexo entre Hunter Biden y Jackie Biao. Además de ser investigado por el FBI a raíz de sus operaciones comerciales con empresas de la China comunista, Hunter Biden podría ser objeto de otra investigación, esta vez por sus nexos con Jackie Biao, una joven chinoamericana que fue su asistente mientras él hacía negocios con CEFC China Energy. Si bien este vínculo se conoce desde 2021, a partir de correos electrónicos hallados en su tristemente famosa laptop, fue ahora cuando el líder republicano del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, James Comer, envió una carta al FBI pidiéndole, oigan esto, que investigue este asunto profundamente. Partiendo de documentos obtenidos por el Comité Demostrativos de que, más que un rollo de faldas, se trata de una delicada relación con un espía del Partido Comunista Chino, PSC, Comer dijo que los republicanos están preocupados de que Hunter Biden podría haber sido comprometido por la República Popular China y los servicios de inteligencia extranjeros, tal como anunció The New York Post. Número 2 Antecedentes laborales de Jackie Biao Para entender el contexto en el que sucedieron los hechos, tengas en cuenta que entre 2017 y 2018, el hijo de Joe Biden estuvo asociado con CEFC China Energy, un conglomerado de energía y finanzas del gigante asiático, gracias al cual obtuvo 4,8 millones de dólares a cambio de presentaciones matizadas por su influyente apellido. Resulta que, mientras hacía negocios turbios con CEFC, se codió directamente con el presidente de la firma, Ye Yan Ming, a quien consideraba su socio, entre comillas, así como con su vicepresidente, Patrick Ho, a quien Hunter calificaba de cliente y como el jefe de los espías en China. Justo en medio de esas sospechosas relaciones, fue que conoció a la tal Jackie Biao. La china americana, de 29 años, residente en Nueva York, llegó a Hunter como asistente para ayudarle en la traducción de documentos y otras funciones de oficina en su firma conjunta con CEFC Hudson West 3. Sin embargo, no se trataba de un asistente cualquiera. Más allá de una cara bonita, se trataba de alguien con un pasado laboral bastante peculiar. Para empezar, Biao trabajó para la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, la cual está a cargo, nada más y nada menos, que de la planificación macroeconómica del país asiático y de aprobar proyectos que reciban financiamiento en el extranjero. Por lo tanto, estaba vinculada al Partido Comunista de China, su empleador, antes que la familia Biden. A parte de eso, Biao también trabajó para empleados de CEFC vinculados al PSC. Cabe mencionar que la CEFC era un brazo de la iniciativa de la Franja y Ruta, proyecto del gobierno chino para ganar terreno a escala global y así allanar el camino hacia su meta de liderar el nuevo orden mundial. Sin ir más lejos, señores, la chinoamericana formó parte de un esfuerzo de la inteligencia china a fin de crear una relación sexual con Hunter que pudiera ser utilizada para influir en él y, en última instancia, en su padre, tal como anunció el China Watch Institute recientemente en un detallado reporte sobre el tema. Según la carta que Comer le envió al FBI, Bao intervino en varios asuntos de la familia Biden. Por ejemplo, en la venta de gas natural licuado de Estados Unidos a China, en la que Bao, mediante correo electrónico, le dijo a Hunter, Jim Biden y los asociados de CEFC que su trabajo era asegurarse de que sus intereses estuvieran protegidos. La joven espía también asistió a negociaciones con empresas energéticas estadounidenses, ayudó a ejecutar importantes transacciones financieras y realizó informes anuales y planes de negocios para la firma de Hunter. Según el New York Post, en un correo electrónico, de mayo de 2017, sobre la asociación de la familia Biden con CEFC, dijo que, y cito, el hombre grande debería recibir un 10%. Por lo que se sabe, dos ex socios de Hunter Biden, Tony Bobulinski y James Gillier, identificaron a Joe Biden como el hombre grande. Volviendo a la carta de Comer, resulta que después de infiltrarse en la familia Biden, Jackie Bao instó a Hunter a alentar a Joe para que se postulara como presidente y luego le brindó consejos de campaña relacionados con China. Claramente, no hay que ser adivinos para darse cuenta de que la espía estaba asesorando a los Biden siguiendo los puntuales intereses de Beijing. Ahora tomamos una pausa y dentro de 30 segundos continuamos con la relación entre Hunter Biden y la espía Jackie Bao. La amenaza China. Espacio de reflexión sobre el accionar de los chinos comunistas en contra de los Estados Unidos. Infórmate con nosotros, suscríbete al podcast y únete al debate. Es hora de acabar con la dependencia china y priorizar nuestra seguridad nacional. Número 4 La relación entre Hunter y Bao En el 2021, The US Sun reportó al inicio los correos electrónicos entre Bao y Hunter. Eran estrictamente profesionales e incluían horarios de vuelos, reservaciones de hotel y citas médicas. Sin embargo, todo indica que la relación escaló a un vínculo cercano atizado por la coquetería del espía. Tanto es así que en una ocasión ella le envió un correo electrónico sobre la devolución de su cito collar de cadena para perros y en otro mensaje le escribió y cito uno de mis deseos de año nuevo es que puedas beber menos. Haré cualquier cosa para hacerte feliz de modo que la función mítica de las bebidas alcohólicas como un calmante para el estrés no sea una excusa para la indulgencia cierro cita otra arista de esta historia que llama la atención es la siguiente tras la disolución de la empresa conjunta con CEFC luego de que esta última fuera acusada de delitos financieros Jackie Bau se mostró decidida a permanecer cerca de la órbita política de Biden en lo que viene siendo un sello distintivo de la actividad de inteligencia extranjera según resaltó Comer en su carta señores según la evidencia obtenida por los republicanos del comité la relación entre ellos parece haberse vuelto personal y excedido la capacidad profesional aparentemente intentando enriquecerlo Jackie Bau también le dijo que el desorden por el arresto del fundador de CEFC sería una gran oportunidad para Hunter ganar por lo que se debía continuar con su inversión en gas natural en correspondencia con ese grado de insistencia Comer remarcó que los esfuerzos de Bau por permanecer cerca de la familia Biden luego del colapso de la empresa CEFC plantea serias preocupaciones sobre cuáles son los motivos y los planes de Bau con la familia concretamente el congresista pidió averiguar si la joven espía fue presionada por el PSC para que se asegurara de que los Biden continuarían vendiendo gas natural licuado estadounidense a China y cito si es así dijo esto representa una amenaza alarmante para la seguridad nacional cierro cita número 5 postura de Bau frente a Joe Biden según el New York Post para congraciarse aún más con la familia Biden Bau se interesó por la estrategia presidencial de Joe Biden exactamente cuatro meses antes de que Joe Biden anunciara su candidatura la espía le envió un mensaje de texto a Hunter diciéndole y cito el tío Joe debería postularse para presidente en el 2020 cierro cita pero ahí no terminó todo de acuerdo con The US Sun Bau también le envió a Hunter una investigación que había realizado sobre Donald Trump durante la campaña de Biden de conjunto con una lista de historias negativas sobre el entonces presidente de Estados Unidos según ella el estúpido libro de Trump con exageraciones o invenciones sobre la conexión comercial de Joe con los chinos no tenía ninguna relevancia en efecto y del modo en que sabemos Joe Biden llegó a la presidencia en enero del 2021 y tal como afirmó el New York Post en un reporte sobre el tema ha sido demasiado blando con respecto a China en una variedad de temas incluidas las exportaciones chinas de fentanilo que provocaron un récord de 107 mil muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos el año pasado y más de un millón de muertes en los Estados Unidos durante los últimos años Número 6 Dinero chino en manos de Hunter Pilot A raíz de los correos electrónicos hallados en la laptop de Hunter actualmente en manos del FBI no solo se ha podido conocer el tipo de comunicación que Hunter y su espía sostenían sino que también los principales temas abordados y la posición de Jackie Bao en lo que Estados Unidos se refiere según el reporte de China Watch Institute dichos correos incluyen detalles sobre cómo se pagó a Hunter por la empresa conjunta con CEFC la fluidez de las cuentas establecidas por los chinos y las cuentas con efectivo disponible para que él lo usara a su discreción de acuerdo con The US Sun Bao le llegó a decir a Hunter que tomara todo el dinero posible o descubriera cómo gastarlo para su propio beneficio escuchen esto sin importar el carácter del fondo operativo disponible en ese sentido varias referencias indican la fácil disponibilidad del dinero de los chinos durante un periodo en el que Hunter admitió estar continuamente ebrio y comprometido con excesos sexuales y narcóticos por lo que se ha sabido tras la detención de Patrick Cole en el 2017 a quien se relacionó con la cúpula gubernamental y la inteligencia china los correos electrónicos adquirieron un cierto carácter de acoso ya que Bao buscaba repetidamente reanudar la relación con Hunter insistiendo en que quería ser su amigo en esas mismas comunicaciones la joven ofreció posibles puntos de conversación para lidiar con las elecciones y la investigación opuesta sobre Trump incluidos sus supuestos vínculos con un alegado salón de prostitución de propiedad china en la Florida punto de ataque irónico dadas las fotos de Hunter con presuntas prostitutas chinas aunque la empresa conjunta con CEFC se derrumbó Hunter recibió una gran cantidad de dinero sin evidencia de trabajo sustancial de su parte de hecho él reconoció que todavía era un adicto al crack durante este periodo y las fotos de esa época lo demuestran desmayado y consumiendo drogas así como en citas sexuales con varias mujeres según el análisis del China Watch Institute en este asunto hay una pregunta legítima de por qué una empresa estrechamente conectada con el régimen y la inteligencia china estaría dando millones millones a Hunter y a su tío Jim quienes se asociaron con CEFC en el 2017 a mí se me ocurren varias respuestas soborno tráfico de influencias y confabulación punto no hay que ser un lumbrera para percatarse de lo que se esconde tras las acciones de Hunter quien le ha sacado todo el jugo posible a su conveniente apellido cada vez que trasciende algo o que los republicanos exigen respuestas en torno a sus actos como en este caso del espía china queda explicitado de nueva cuenta cuán rastrera impropia y sobre todo traidora ha sido su conducta referente a la china comunista hasta aquí este episodio de la amenaza china un podcast destinado a despertar la conciencia nacional sobre las peligrosas acciones de los chinos en contra de los estados unidos suscríbete ahora mismo y se parte del movimiento américa 2.0 por una américa más fuerte y libre de la china comunista hasta la próxima no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el fentanilo la mortal droga que está acabando con la juventud en américa miércoles a las 8 de la noche desde miami la capital del exilio la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.